Soy una persona francamente afortunada y me gustaría manifestarlo públicamente. Estoy completamente rodeado de mentes brillantes. Los que estáis aquí y los que nos están viendo desde las neuronas espejo. Porque las mentes brillantes son mentes sorprendentes y mentes que se dejan sorprender. Eso es una mente brillante, no es más que eso. Y nada menos que eso. Y claro, cuando uno tiene la suerte que tengo yo de estar aquí, al lado de personas, rodeado de personas que me están invitando a estirarme para aflorar mi potencial, necesito agradecer. Necesito agradecer primero a Andrés Römer. Porque hace falta mucho coraje, mucha creatividad, mucho empuje y una tremenda persistencia para crear algo como la ciudad de las ideas. Y necesito agradecerle a Joaquín Zulategui y a todo su equipo, todos necesarios, todos cercanos, que han hecho posible que este evento suceda en España. Porque si hay un momento en el que necesitamos querer especialmente a España, es ahora. Ahora es el momento en el que necesitamos querer, sobre todo, a esa persona, a ese país, a esa comunidad. Y dicho esto, dado que me han precedido personas de tal calibre, voy a utilizar algunas de las cosas que se han comentado para hilar. Y voy a coger el tren de Juan Luis Arzuaga. Y voy a coger el trocito de uña. Y nos vamos a colocar en marzo del año 2000. Donde, después de un proceso larguísimo de investigación y un gasto de tres billones de dólares, se completó algo que es un hito en la humanidad. Se secuenciaron los 25.000 genes que constituyen el genoma humano. Y, claro, pasado el gozo inicial, pasado el entusiasmo lógico, la humanidad se hizo una pregunta. ¿Es la genética la que determina nuestro destino? Imaginaros el alcance de esta pregunta. ¿Es la genética la que determina nuestro destino? Porque está en juego algo que para el ser humano es clave. Su libertad. Porque si mi genética determina mi destino, yo no puedo sostener que soy un ser libre. Vale, pues lo único que hay que hacer es subir un micro de mano. Febrero del 2009. Solo nueve años después. Larry Fridge, de la Universidad de Tufts. Journal of Neurosciences. Una de las publicaciones más importantes del mundo de la neurociencia. Y nos comenta un experimento absolutamente alucinante. Coge una serie de ratones con problemas genéticos de memoria. Porque en los ratones también se puede medir la memoria. No penséis que no. Y les somete a un plan de educación. A un plan de entrenamiento. Les pone juguetes para estimularles. Hace que se muevan ejercicio físico. Y desarrolla ejercicios de atención para favorecer la concentración. Atención. Resultado. Empieza a potenciarse la memoria a largo plazo de estos ratones. Y hablando con la maravilla que nos comentó José Manuel no cabe duda que hay ahí un fenómeno en el giro dentado del hipocampo de crecimiento neuronal. Neurogénesis, neuroplasticidad. Los dos, lo que sea. Pero esto no es lo fundamental. Lo fundamental no es que un ratoncillo que genéticamente tenía pobre memoria ahora tenga buena memoria. Lo fundamental es que su descendencia también. Es increíble. Genéticamente estaban predispuestos a tener mala memoria y el cambio en un ratón, en un grupo de ratones, hace que la descendencia tenga buena memoria. Y claro, esto nos deja por lo menos en un estado de shock. Decimos, pero vamos a ver. Charles Darwin. Persona respetada, profunda. Este hombre nos dijo que los cambios genéticos requieren millones de años que se producen, digamos, al azar por mutaciones del ADN, del DNA. ¿Y qué pasa? Que cuando esa mutación sucede en un entorno determinado, esa mutación es la que más favorece que ese animal prospere y se adapte. ¿Es que Darwin estaba equivocado? Porque si un ratón, genéticamente, con poca memoria, no solamente mejora la memoria y lo transmite a la descendencia, parece que ha tenido que haber un cambio genético. Y ahora tenemos que irnos a Jean Bautista Lamarck. 1744-1829. Lamarck dijo que la función, la exigencia del entorno, crea la forma. Es decir, que si las jirafas tienen un cuello largo, no es porque hubiera una mutación que diera lugar a que este animal con cuello más largo pudiera acceder a unas hojas que estaban más altas. ¿Quién tiene razón? ¿Darwin? ¿Lamarck? Veréis, nosotros estamos atrapados en un paradigma, la palabra paradigma viene del griego, forma de ver, que normalmente nos envuelven el uno o el otro. ¿Y si fuera el uno y el otro? ¿Y si lo que dijo Darwin fuera cierto, que los cambios genéticos requieren miles, millones de años? ¿Y si Lamar tuviera razón? ¿Y si verdaderamente la función creara la forma? ¿Quién nos resuelve esto? Pues lo resuelve un descubrimiento. Un descubrimiento que es el epigenoma. ¿Qué es el epigenoma? Epi quiere decir encima de. El epigenoma es una estructura que está encima de los genes y hace como un enchufito que tienes on, off, enciende el gen o apaga el gen mediante adición de un grupo metilo. Oye, esto es curioso. Quiere decir que a lo mejor estos ratones con esa tara genética de memoria tenían ese switch en off y el entrenamiento, la educación en atención, en juego y en ejercicio físico lo puso non. Pero no solo lo puso non para esos ratoncillos, sino para toda su descendencia. Extraordinario. por eso, Joseph Ecker del Instituto Solk, en conmemoración al Dr. Solk, precioso, encima, está en La Joya, en San Diego, encima del Pacífico, es una preciosidad, donde es uno de los centros de investigación en neurociencias más avanzados del mundo, decía que los epigenes, los epigenes, la huella de los epigenes, es como el software del hardware que se diría el ADN. Qué maravilla poderlo enlazar con esas cosas tan preciosas que nos ha contado Duarte. Ese mensaje de ilusión, ese mensaje de esperanza. Pero vamos a dar otro paso en ese tren del tiempo de Juan Luis. ¿A dónde nos lleva esto? Pues ahora vamos para atrás. Nos lleva a Pleasantville. Pleasantville, ¿qué es eso de Pleasantville? ¿Dónde está Pleasantville? Está en Pensilvania. Y os voy a contar una historia real. Un granjero tenía su granja y tenía sus animalillos, sus vacas. El granjero llevaba una vida cómoda, pero no demasiado estimulante. No se levantaba por las mañanas diciendo ¡Me como el día! El granjero llevaba sus vacas a que bebieran en un arroyo que había en la finca. Los que tengáis una finca o os gustaría tener una, sabéis que es importantísimo tener agua. Este hombre tenía su arroyito, pero fíjate lo que son las cosas. En el arroyito hay una especie de porquería verduzca que se metía ahí y el tío tenía que poner unos tablones de madera para evitar que a las vacas se les pegara esa porquería en los hocicos y no pudieran beber. Esa es la situación. ¿Se entiende? Bien, están las cosas así cuando el granjero se entera de que su primo que estaba en Canadá está metido en el negocio del petróleo. Si no recuerdo mal, los primeros hallazgos importantes de petróleo en todo el continente norteamericano fueron en Canadá. imaginaros la fiebre del oro negro comparado con la granja. Y el tío le escribe a su primo y dice ¡Primo! ¡Quiero ir contigo! ¿Y qué le dice el primo? Porque hay primos y primos, claro. El primo le dice no tienes ni idea de petróleo. ¿A qué vas a venir tú aquí? Pero el tío tenía orgullo. Vaya que si lo tenía. A veces la herida se convierte en el motor, ¿verdad? Y el tío se fue a la universidad y se dedicó a estudiar todo lo que se podía sobre el petróleo. Características físico-químicas, lugares donde se encontraba, todo de todo. Estudió tanto que incluso obtuvo un certificado. Y él se lo mandó al primo diciendo ¡Primo! Yo ya sé de petróleo. Y el primo le dijo ¡Ven! ¡Eres mío! El tío coge y claro, esto es como todo, cuando tienes prisas quieres largarte de ahí. Vendió la finca, vendió la granja por 833 dólares. Eso es lo que costa en el registro. Se la vende a otro agricultor. El otro agricultor llega, ve la finca, ve esa cosa verduzca, se sorprende, se asombra, es como un niño, no es como un adulto, la atención del niño y el adulto son distintas. El niño tiene una atención interesada, el adulto tiene una atención educada, deja la cara puesta y se lleva la olla a Camboya. Pues no, él como un niño, él ve aquello y dice ¡Qué raro! Coge una muestra y lo manda a la universidad donde había estudiado el anterior granjero. Veinte años después esa finca valía, esa granja valía diez mil millones de dólares. Podemos tener el talento delante de las narices y no verlo. Ya lo decía el gran guete, lo más difícil de ver lo que tenemos delante de los ojos. A ver, ¿qué es la educación? El verbo educar quiere decir sacar de dentro, no meter de fuera. No somos cubos vacíos que hay que llenar, somos fuegos que hay que encender. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que hay que sacar? Recursos, talentos, posibilidades, capacidades que nunca, nunca los encontraremos si primeramente no creemos que existen. Lo mismo que el granjero jamás pensó que tan cerca tuviera algo tan valioso. Has comentado, Nieves, algunos de los grandes desafíos que la humanidad tiene delante. Estamos en un mundo de una complejidad extraordinaria, con una interconectividad que, ¿qué os voy a contar? Con un problema con el CO2, no sé si nos quemaremos o nos quedaremos sin espermatozoides, pero algo nos pasará. Y, desde luego, está muy ligado a los carcinomas. Luego, no es muy saludable. Estamos en una era digital. Hoy en día, a un niño pequeñito le das un cuento con letras grandes y empieza a tocarlas porque cree que van a sonar. Los niños ya saben más que los maestros de esto. No podemos seguir educando de la misma forma porque el mundo ha cambiado. Ya lo decía el gran Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Tenemos que enseñar otras cosas, cosas tan hermosas como las que tú has comentado. La ética aristotélica, la creatividad, el trabajar en equipo, como comentabas tú, Eduard, el cooperar. No podemos vivir esta situación asustados. Tenemos que estar convencidos de que se puede salir fortalecidos. Lo que generamos dentro lo traspasamos siempre fuera. Lo más importante no es construir cosas, no es construir edificios, es construir confianza. El elemento clave de la educación no es enseñar el nombre de los reyes godos aunque tengan su importancia. El elemento clave es ayudar a la gente a que crea en sí misma. Eso es el liderazgo y eso es la educación. ver primero las semillas de la grandeza en un ser humano y luego ayudarla a albergar la convicción de que puede alcanzar cosas que no le parecen posibles. Esa es la esencia del proceso educativo. y a tantos jóvenes que estáis aquí a los cuales los baby bloomers hace mentira que yo sea un baby bloomer con cinco o cinco años los baby bloomers os estamos fallando no os falléis a vosotros mismos creer en vuestras posibilidades formaros tomar una actitud ante la vida radicalmente diferente como os posicionáis como personas que podéis marcar una diferencia. La educación no es solo intelecto y mucho menos pensar que lo que diga una persona porque está en un nivel muy elevado es la verdad. es lo que se está favoreciendo aquí un pensamiento crítico que todos reflexionemos sobre estas ideas analicemos y digamos ¿qué me dice esto a mí? y exploremos no nos quedemos en el sillón bol que exploremos que preguntemos que debatamos desde el respeto desde la consideración desde la verdadera escucha y cuando hablamos de educación no podemos dejar tampoco la parte física mens sana en corpore sano tenemos aquí unos más grandes expertos en células madre sabemos perfectamente se publicó en el 2002 por el Instituto Salk sabemos que el ejercicio físico mejora la neurogénesis y la neuroplasticidad es decir que hacer ejercicio físico moverte yo no digo irte a un gimnasio todos como locos andando a un gimnasio moverte también se ha comentado hay un release de oxitocina de dopamina de beta endorfina favorece la neurogénesis mueren menos neuronas y ramifican más somos una generación que estamos ¿a dónde hay que ir a 50 metros? pues no sé si ir en coche o un autobús ¿esto qué es? luego necesitamos recuperar el valor de las artes la pintura la música la danza porque son entrenamientos directos del hemisferio derecho que es la clave en el diseño el izquierdo el análisis el derecho el diseño el que conecta puntos es más importante no es la unión la sinergia entre ambos y es el juego ¿sabéis que a los felinos cuando son pequeñitos que se les impide jugar luego no saben cazar? se está creando ese proceso maravilloso de migración de células madre de los ventrículos a los hipocampos al cortes prefrontal a los bulbos olfativos hay que recuperar ese tío del juego parece que si te estás divirtiendo no estás trabajando en serio el juego es algo muy serio sabemos en el campo de la medicina que cuando los enfermos se ríen con sus médicos sus enfermeros sus enfermeras sus auxiliares sus celadores necesitan menos analgesia y curan antes pero hay que ponerse la bata hay que mirar serio la bata da mucha presencia el color blanco sobre todo si es muy blanco impone ¿pero qué es esto? ¿pero esto qué es? es ridículo es ridículo y mientras tanto la enfermedad mental no para de subir porque la mente humana es una mente que solo crece en el encuentro con otros seres humanos no tengo ni idea del tiempo que me queda pero voy próximo al final Steve Jobs lo dijo si usted quiere predecir el futuro vaya e invéntelo y ahora tal vez podamos dar una contestación a la primera pregunta ¿es la genética la que determina nuestro destino? no la genética influye la que determina o lo que determina nuestro destino es el uso de la libertad que hacemos las experiencias que tenemos los entornos que abrazamos las conversaciones que generamos y por eso todos los que estamos aquí y los que están igual de aquí estando en otros lugares en las neuronas espejo todos tenemos hoy una cita una cita irrenunciable todos tenemos hoy una cita con nuestro destino gracias gracias aplausos gracias 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 por ver el video.